Sí, 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 espero que estén pasando un agradable momento Están a punto de escuchar las mejores rimas de todo México Escuchen y disfruten Yo, ey, te enseño la forma correcta para hacerlo fino Y tal vez un día si te esfuerzas tengas con el tubo un disco de platino Me levanto y me persino, visto chingón, todo con vino Traigo su brim con la mosquino, ella, bolso de Valentino La fusca que traigo guardada en el carro me tiene un chingo de cariño Las mamis me miran pasar, siempre sonríen y me tiran guiños Pero no sé si les gusto, miran mi cadena llena de brillos Saben que este juego lo amado, no hace falta apellidarme carrillo No me das, no me das, no me das No me das Razones para yo volver Y no me cansa, no puedo darte más Si me das, si me tratas bien Y tú me vas, y tú me vas, y tú me vas, y tú me vas El extracto parece Gerber, me lo mandó el compa Werner Siempre andamos al cien y así de bien, siempre quiero verme Sé que mi abuela tendría un infarto si saco esta paca de verdes Ellos me tiran veneno pero las serpientes, la lengua se muerden Esta noche no se duerme, vamos directo para el espacio Hay mucho que festejar como el soldado en el palacio Esta no es tu fiesta, baja la voz, habla despacio Ya sé que te sientes Shakira, pero sabemos que eres un gracio No hay cansancio, solo amor y esta pasión Diario sigo trabajando porque ahora quiero una mansión Tanta hambre que no la sacio, siempre pensando en negocios Quiero llenar un estadio y cuidarlo de nosotros, mami No me das razones para yo volver y no me alcanza No puedo darte más Si me das, si me tratas bien Y tú me das, si me das, si me das, si me das, si me das No puedo darte más No puedo darte más No puedo darte más No puedo darte más Y con un chico de estilo regresa el hijo prodigio Solo que ahora vengo con dinero, poder y prestigio Yo doy sermón para la calle El hip hop es mi religión y en el nombre de él Ya llevo varios sacrificios Bienvenidos a la misa El diezmo va al inicio, perdonen si no confío Pecadores, hijos míos, salva cual Por eso estamos aquí todos metidos En donde quiera que haya luz Hubo algo sombrío, un eclipse Y no quiero acabar con morirse Ojos en la espalda, nadie está salvo, qué triste Cuidarte de tu propio carnal con el que creciste Allá arriba cobrará lo que hiciste Mentiras y chismes te tratan por como viste Resiste o mejor desiste, aprovecha que no moriste Deja de llorar y lucha por lo que soñaste Y no sigas enojado porque nunca perdonaste Tengo que decirte la verdad, aunque te duela Porque esta delga, que es la medicina para tu vida Te curará, te librará, te sedará y te salvará tu alma Sigo dando las palabras, soy el vivo testimonio De este mundo oscuro y frío, de ángeles y demonios Recuerdo a mi compa Antonio, que tomó el camino erróneo El padre murió muy joven, su madre en el manicomio Notó un ejemplo idóneo y se metió duro al rodeo Y arriba de su bronco murió en un tiroteo Por el narco menudeo, allá por metro toreo Estaba en el trapicheo como keo, esto es pa' los aldeos Suena el beat y empieza el cabeceo Vale más estar libre y vivo que reo Relájense y disfruten el paseo La vida se va en un parpadeo Que nos vaya bien a todos deseo Persinense ante este palabreo Sigo con mis hermos, ya más fieles al carreo Oh man I got a special guest in the building The legendary E.W. Erikson Some respect around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 This the damn crap The man is the bar The Girl Aaaaaah Machando ¡Suscríbete al canal! No me venció Las armas, la droga La calle, el dinero Todo me tentó Tiraron sus balas Pero a mí ninguna Jamás me tocó Y él se lo falló Gracias a Dios No me venció Nada me vence No era que me tense Conozco la noche Y siempre amanece Demonio en mi mente Todos estremecen Tiran maldiciones Yo siempre estoy blessed Mi meta no cesa Mi vida enriquece Cualquier realidad A mí me favorece Los grupos que recen Y a mí me fortalece Lo falso pa' fuera Lo real permanece No caigo en la red En mí tengo fe No me dejaré caer Yo siempre voy a ascender No me va a vencer El miedo ni el poder El diablo no me va a tener No me va a convencer No me venció Las armas, la droga, la calle, el dinero Todo me tentó Tiraron sus balas Pero a mí ninguna Jamás me tocó Y él se lo falló Gracias a Dios No me venció No me venció Poderoso mi rezo Mi canto Mi verso Sigue bien de pie Solo cambió el paisaje Pero yo no, nunca canté Mi alma tiene blindaje En el viaje con Dios está mi fe Otro día que despierto Me prendo Y agradezco que estoy bien Salí de las garras De un mundo muy denso Lleno de locura Y de cosas bien zarras Tú crees que no te dañas Pero el alma te la desgarras Son ricos Pero con la mente llena De pura chatarra De pura chatarra No me venció Las armas, la droga, la calle, el dinero Todo me tentó Tiraron sus balas Pero a mí ninguna Jamás me tocó Y él se lo falló Gracias a Dios No me venció No me venció